Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos los desgracios No más porque trae carro del año, ya no ven con el signo defensor No persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato, y regresa con un liderazgo Él recibe órdenes desde arriba, y la supe a como de verdad Un amigo ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada En un parven se pase a tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las fegas de la moda En la mafia se gana el dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, todas calles con el patrón Fierro, ¿y cómo se llaman ustedes? Somos los de la tuba, y suplevada